La atención de pacientes en nuestras instalaciones ha sido algo cotidiano. Sin embargo, considerando el contexto de la pandemia global, responsablemente nos vemos obligados a tomar una serie de medidas que nos ayuden a reducir los riesgos de transmisión del contagio y estimular un ambiente seguro para todos. Por esta razón, explicaremos la forma adecuada para seguir ayudando a quienes nos necesitan, sin que esto represente vulnerar el esquema de mantener nuestras bases seguras. Atención de pacientes en nuestras instalaciones. Ten siempre presente que el uso de equipo de protección personal es de carácter obligatorio. Pide a nuestros visitantes que laven sus manos siguiendo el protocolo de lavado de manos. Realiza la medición de la temperatura corporal para descartar fiebre. El uso de cubrebocas o mascarilla desechable es obligatorio también para nuestros visitantes. En caso de que ellos no porten la suya propia, facilítale una a nuestro visitante. Complementa lavado de manos con el uso de alcohol u otro sanitizante para manos. Solicita además hacer el proceso de limpieza de su calzado, utilizando el pediluvio con solución desinfectante. Permite el ingreso de nuestro visitante hasta el área designada previamente para la atención de pacientes. Y ahora sí, ofrece al paciente la atención en primeros auxilios que amerita, de la manera profesional en la que estamos entrenados y acostumbrados a brindar. Nuestras instalaciones son esos lugares que nos generan la sensación de seguridad y confianza que todos nos merecemos. ¡Súmate a los esfuerzos y contribuyamos entre todos a mantener nuestras instalaciones seguras! ¡Nos vemos en la siguiente entrega! ¡Hasta pronto! Somos la Cruz Roja Costarricense